¡Suscríbete al canal! 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 ¡Firmo Morra! ¡Firmo Morra! ¡Firmo Morra! Ya yo me cansé, no quiero ser tu amante Te digo de mi parte que no aguanto más Ya no aguanto ver el otro como dice que es el dueño tuyo Me mata el orgullo El que sabe hablar, esta la hice pa' él Cuando la escuche quiero estar ahí para ver ¡Firmo Morra! ¡Firmo Morra! ¡Firmo Morra! ¡Firmo Morra! ¡Firmo Morra! ¡Este es el rinqueo! 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 ¡Este ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!